Si sabes hacer esta, sabes hacer cualquiera. 2x partido 3 menos 3y partido 2 igual a 1. Y x más y igual a 4. Antes de hacer cualquier cosa con esta, antes de hacer cualquier cosa con esta, tienes que hacer algo con esto. Quita los denominadores. ¿Cómo? No se quitan, obviamente. Ya te he dicho que yo prefiero que escribas lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si no te vas a equivocar. Entonces esto es 6 entre 3, 2, 2, por 2x, 4x, menos 6 entre 2, 3, por 3y, 9y, igual a 6. Y una vez que lo tienes así, ya lo resuelves como a ti te dé la gana. ¿Vale? Que va a ser por sustitución. Entonces te voy a dejar unos cuantos preparados, para que luego los hagas. Pero lo que tienes que hacer es esto también. Aunque yo te lo estoy haciendo, lo haces otra vez entero hasta llegar aquí y luego lo resuelves. Borro. No te tienes que quedar... No te tienes que quedar... Mira que bonito esto. 2 por x menos 4, partido 3 más 4y, igual a 2. Y 3 por y menos 1, partido 2, más 3x, igual a 6. Entonces aquí lo primero que tienes que hacer es multiplicar los paréntesis. Y quedaría 2x menos 8, partido 3. Y... 3y menos 3. Ahora, el mínimo como múltiplo sería 3. Lo que te he dicho. Que me he dicho de escribir, me da igual, caso es que no te equivoques. Multiplico todo esto por 2, por 3 que diga. 3, 3 y 3. Y esto por 2. 2, 2 y 2. ¿Vale? Y me queda... 3 entre 3 es 1. Esto es 2x menos 8. Más 12y, igual a 6y. Y 3y menos 3. Más 6x, igual a 12. ¿Lo veo o no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Y aquí ya lo dejo bonito. 2x más 12y, igual a 14. Y 6x más 3y, lo pongo colocado en su sitio. Igual a 15. Aquí el menos 8 pasa sumando. El menos 3 pasa sumando. ¿Vale? Y le doy la vuelta para que quede aquí. Este, por ejemplo... Se podría hacer mejor... Mira. Otro truco más. Si haces estos trucos ya... Quedas como un rey. Divido todo entre 2. Y aquí puedo dividir todo entre 3. ¿Vale? Y así lo dejo así. El profesor, pues... Pues le da gustito. Te pone más nota. Venga. Otro. ¿Borro? Ya esta es la locura. Quedas como un rey. Sí. es que si se va a hacer esto los otros te van a parecer una chorrada vale fíjate que aquí el mínimo múltiplo es 20 entonces yo ya lo voy a poner el tirón fíjate que pongo lo demás y aquí pongo 20 entre 4 es 5 pongo aquí 5, 20 entre 5 es 4 pongo aquí 4, 20 entre 5 es 4 pongo aquí 4 y en la otra mira, antes he operado primero los paréntesis y ahora no 6 entre 3 es 2 aquí un 2 6 entre 2 es 3 aquí un 3 6 entre 2 es 3 aquí otro 3 y me queda 15 por x menos 2 más 8 por y menos 3 igual a 8 y 4 por y menos 4 más 9 por x menos 1 igual a 9 ¿vale? sigo operando esto es más largo y trabajoso que que otra cosa ¿vale? ahora 15x aquí queda 15x más 8y y esto sería menos 54 pasa allí 54 más 8 es 62 y la otra es 9x más 4y esto es menos 25 igual a 9 es 34 nadie dijo que esto tuviera que quedar bonito el último para que te ponga tu a pringa otro me diga todo el último para que te ponga tu a pringes todo el último para que te ponga tu a pringes ahora por ejemplo voy a hacer primero los paréntesis ¿vale? esto sería 2x menos 6 9 que sabe cómo hacer el lote de igual orden ahí es 20 20 entre 5 es 4 más 20 entre 4 es 5 y igual a 20 entre 2 es 10 por 1 es 10 y aquí sería 45 45 entre 5 es 9 5 5 15 y queda 8x más 5y igual a 34 5x más 27y igual a 60 6 6 7 8 9 7 10 11